La violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Sus agresores las consideran personas carentes de dignidad y de todos los derechos fundamentales. Desde el año 2003, en España, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas un total de 712 mujeres y en el primer mes de este año hemos de lamentar el fallecimiento de seis. En la región se han producido 20 fallecimientos en la última década, ninguno en los dos últimos años. Datos que son intolerables y que lejos de conducirnos a la autocomplacencia nos llevan a dar pasos decididos hacia la materialización del derecho de igualdad consagrado en nuestra Constitución y uno de los valores compartidos sobre los que se construye la Unión Europea con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La región de Murcia cuenta hoy con una amplia y sólida red regional de recursos contra la violencia de género, que gracias al impulso del Gobierno regional y al trabajo y compromiso de decenas de profesionales es hoy un referente en el resto de España y también en la Unión Europea. Es precisamente en momentos de crisis como el actual en los que las víctimas de la violencia de género necesitan que la Administración esté más cerca de ellas, dando una respuesta eficaz y eficiente a sus demandas. Todo ello con el objetivo de hacer posible una recuperación completa que las habilite para volver a ejercer el control de sus vidas al tiempo que se garantiza que sus hijos e hijas puedan ejercer su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Desde esa perspectiva, el Gobierno trabaja para desarrollar y consolidar una serie de medidas y recursos que garanticen la asistencia integral a las víctimas, tanto en situaciones de emergencia como a medio y largo plazo. Esta acción se desarrolla al amparo de la Ley 7.2007 de Protección contra la Violencia de Género. Tal como se establece en su artículo 47, las Administraciones públicas de la región están obligadas a proporcionar a las mujeres una asistencia integral para paliar las consecuencias físicas y psíquicas que la violencia cause sobre ellas, comprendiendo la asistencia integral, su aseguramiento, atención a su salud física y mental y a sus necesidades económicas, jurídicas y sociales. Permítanme, a continuación, darles cuenta del funcionamiento de estos recursos de intervención y de cómo está la red en la región de Murcia. Como ya conocen, la región cuenta con un dispositivo de atención telefónica urgente a través del teléfono único de emergencias 112. Se trata de un servicio disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y sin coste alguno para quien realiza la llamada. A través de él, un grupo de trabajadoras sociales prestan información y asesoramiento a las víctimas y proporcionan en casos de emergencia una respuesta rápida a la mujer, coordinando las actuaciones policiales, sociales, jurídicas, sanitarias y de cualquier otra índole que pudieran requerirse. Además, gestiona alojamiento a la mujer y a sus hijos e hijas menores en caso de que se precise. Pues bien, a lo largo de 2013, este dispositivo ha registrado un 22,15% más de llamadas que en 2012, pasando de 2.198 llamadas a 2.685. Se han atendido a 1.633 mujeres, lo que supone un 16,69% más que el año anterior. Quiero resaltar la importancia de este dato, ya que el 112 es fundamental como recurso de entrada de las mujeres a la red regional de recursos y, por tanto, para poder garantizar su atención y seguridad a lo largo del tiempo. Si bien, como citaré a lo largo de mi intervención, y ya conocerán sus señorías, existen otras vías de acceso a esta red para las mujeres. En este sentido, son también claves tanto para el acceso como, sobre todo, para realizar una intervención integral y sostenida los centros de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, conocidos como CAVI. En ellos se proporciona una atención desde el punto de vista jurídico, psicológico, social y desde un enfoque que persigue el fortalecimiento de la mujer y la recuperación de su plena autoestima y autonomía. Con el fin de que la respuesta sea lo más cercana y adaptada a la realidad de cada mujer, la red CAVI se ha comarcalizado. Así, existen en la actualidad 15 CAVI, seis puntos de atención especializada que prestan asistencia psicológica y que sirven de enlace en cuestiones jurídicas y sociales entre el CAVI de referencia y el resto de municipios dentro de su área geográfica de influencia y cinco servicios itinerantes con labores similares a los puntos de atención especializada, pero centrados en los núcleos con menor población o geográficamente más aislados. De esta forma, a lo largo de 2013, la red CAVI ha atendido a 3.340 mujeres de las que en 2087 acudieron por primera vez a un centro. Pues bien, esta configuración comarcal ha permitido en 2013 que la comunidad autónoma garantice a las mujeres de los 45 municipios de la región de Murcia el acceso a recursos especializados en materia de violencia de género y todo ello en un entorno de dificultad económica y financiera. Se trata de nuevo de otra muestra más del compromiso y esfuerzo de este Gobierno contra la violencia de género que queda patente en el presupuesto para el año 2014 con el mantenimiento de la dotación económica de 579.180 euros para esta red, asegurando, por tanto, su continuidad y consolidación. Además de atender a mujeres víctimas de violencia de género desde los CAVI, se realiza la derivación de hijos e hijas menores de edad de estas mujeres a un recurso especializado. El Gobierno entiende la necesidad de este servicio especializado de atención psicológica a menores, hijos e hijas de víctimas de violencia de género para eliminar las consecuencias negativas del maltrato o los patrones de comportamiento disfuncionales que se derivan de él. En 2013, este servicio atendió a 139 menores, manteniendo una cifra similar a la de los años anteriores. De cara a 2014, este recurso contará con una dotación económica de 80.000 euros, igualando el presupuesto de 2013. Respecto de la red CAVI, también es necesario destacar que existe un teléfono único de cita previa y consulta para todos los centros, que es el 901-101-332. Este teléfono hace más operativa la gestión de las entradas a los centros y contribuye a crear una imagen de red asociando a un único número todos los CAVI. Otro pilar fundamental para garantizar la protección y atención de las necesidades de las mujeres y de los hijos e hijas a su cargo lo configuran los recursos de acogida. En el caso de la región de Murcia, el Gobierno regional financia cuatro casas de acogida de titularidad municipal con una capacidad total de 50 plazas. Se trata de recursos de media distancia entre tres y seis meses, prorrogables por un periodo igual de duración. En ello, se ofrece atención permanente y continua a las mujeres residentes, según sus necesidades y siempre bajo supervisión profesional. Además del alojamiento, se proporciona manutención, protección, atención psicológica, orientación laboral y social, así como atención a las necesidades educativas, sociales y sanitarias, tanto de las propias mujeres como de los hijos menores a su cargo. Existe, por otro lado, un piso tutelado. Se trata de un alojamiento en régimen de autogestión destinado a la convivencia de mujeres que han sufrido malos tratos con menores a su cargo si los hubieran y que necesitan, por tanto, agregimiento de carácter temporal para la adquisición de su autonomía, siempre y cuando hayan agotado la vía de estancia en la casa de acogida. La estancia en el piso tutelado debe ser por un tiempo determinado, no recomendándose más de un año. A lo largo de 2013, un total de 29 mujeres y 29 menores han hecho uso de estos recursos, cifras muy similares a las de 2012, con 34 mujeres y 30 menores. En términos presupuestarios, en 2014 se mantienen los 190.000 euros destinados a las casas de acogida y al piso tutelado. Para cerrar este capítulo de los recursos de acogida, abordaré, por último, el centro de emergencia. Es un centro de asistencia 24 horas al día en el que se facilita a las mujeres maltratadas y a sus hijos y hijas menores, con carácter inmediato, el alojamiento y protección necesarios. En este centro, un equipo multidisciplinar acoge y atiende a las mujeres que han sufrido malos tratos y se encuentran en una situación de peligro, asegurando no solo las condiciones de seguridad exigibles para un recurso como este, sino una primera intervención de urgencia, así como la derivación a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecúen a sus necesidades. Cuenta con 40 plazas y se configura como un alojamiento de corta estancia, entre 15 y 30 días, salvo casos excepcionales. En 2013, 70 mujeres fueron atendidas en el centro de emergencia, un 12,90% más que en 2012, junto con 62 menores, frente a los 89 de 2012. Las cifras señaladas revelan, en términos generales, un mayor uso de la red regional de recursos contra la violencia de género en la comunidad autónoma. A la hora de realizar valoraciones e interpretar esos números, la cautela y un conocimiento notable sobre la materia deben ser los puntos de partida. Pues sería tendencioso decir que un mayor uso de los recursos revela una mayor incidencia de la violencia de género en la región de Murcia. Establecer una relación directa de causalidad puede resultar errónea, al margen de que supone aproximarse al fenómeno de la violencia contra la mujer, desde una cierta miopía. Por ello, entiendo que, fruto de este desconocimiento, no debe ser ningún otro tipo de interés. Porque si algo debe caracterizar la lucha contra la violencia de género, tanto fuera como dentro de esta Cámara, es la unidad y la convicción de que estamos trabajando por algo justo, como es la igualdad entre hombres y mujeres. Es una cuestión, además, de derechos humanos que cristaliza nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 14 de la Constitución en estrecha relación con el artículo 9.2, que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad de las personas sean reales y efectivas. Por tanto, para la promoción de esa igualdad hay que emprender políticas activas que contribuyan a hacer posibles esos cambios sociales y a lograr que la sociedad murciana sea una sociedad más justa. Y, precisamente, bajo esos principios y con clara finalidad, en esa línea trabaja el Gobierno regional. Les hablo de las estrategias de prevención y sensibilización dirigidas tanto a población general como a sectores profesionales específicos. Si durante los últimos años venimos observando la tendencia de un mayor uso de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, esto se debe, en gran medida, a que estas estrategias empiezan a dar su fruto, si bien diré que no con la celeridad que todos desearíamos. La prevención contribuye a mejorar el conocimiento de la violencia de género, a fomentar la igualdad y a rechazar determinados comportamientos que han calado en nuestro sistema de valores y creencias. Esta labor de prevención permite a las mujeres identificar esas conductas, rechazarlas y reconocerse a sí mismas como víctimas de la violencia machista. Estas actuaciones, unidas a los esfuerzos por difundir y asentar los recursos disponibles, se traducen en un incremento de las usuarias en los diferentes recursos especializados en violencia de género. La mejor noticia que podría anunciarse es que la afluencia de estos servicios ha descendido porque han desaparecido los motivos que dan origen a este fenómeno violento, pero lamentablemente aún no hemos llegado a ese estadio. Pero aún así hay motivos para ser al menos moderadamente optimistas. Si hoy se acercan más mujeres a un CAVI o hay más mujeres que deciden levantar el teléfono para pedir ayuda al 112, vamos en la buena dirección, aunque, insisto, el camino por recorrer es aún muy largo. Como les decía, la prevención es clave para el Gobierno regional. Empezaré citándoles el proyecto piloto de trabajo en red con asociaciones para la prevención de la violencia de género. Se trata de una iniciativa que pretende implicar a asociaciones y ONG que tengan entre sus objetivos el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género. En una fase inicial se está impartiendo una primera formación a integrantes de estos colectivos y se está realizando una ronda de diagnóstico con el fin de reforzar la coordinación entre la Administración pública y el tercer sector a través de un proyecto común. Todo ello con la vista puesta en acercar a las mujeres la información y los recursos y trabajar actuaciones de prevención de manera conjunta con estas entidades. Si bien es cierto que estamos ante un área que debe ser atendida por los poderes públicos, no es menos cierto que involucrar a la sociedad civil contra la violencia de género es un aspecto fundamental si queremos de verdad lograr la implicación de la ciudadanía en esta materia. En el terreno de la sensibilización a colectivos profesionales cabe destacar el programa de sensibilización con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se canaliza a través de la red CAVI. Persigue dotar a estos profesionales de las herramientas y de información necesarias para derivar casos de violencia de género a los servicios especializados de nuestra red. Asimismo, pretende proporcionarles estrategias y competencias de cara a la acogida y entrevistas de las mujeres víctimas. Análogamente, se está desarrollando también el programa para la mejora de detección y la atención de casos de violencia de género en centros de salud de atención primaria. A través de esta iniciativa, se forman profesionales sanitarios en violencia de género en las consecuencias y manifestaciones en la salud de la mujer y en los indicadores para la detección de casos desde los servicios sanitarios de atención primaria. Asimismo, se asientan las bases y criterios en torno a los cuales se estructura la coordinación entre los profesionales de los CAVI y del ámbito sanitario. Las actuaciones que les acabo de relatar se marcan dentro de la prevención en la edad adulta y entre los profesionales. Gracias a ellas, es posible mejorar la detección y la intervención con las víctimas. No obstante, el Gobierno tiene pleno convencimiento de que los mayores esfuerzos hay que realizarlos en las edades más tempranas, fomentando la igualdad entre mujeres y hombres y las relaciones de pareja libre de violencia. En este campo, son numerosos los programas y proyectos que se están llevando a cabo, por los que les citaré los más relevantes. Empezando por la educación primaria, en la región se lidera un proyecto de fomento de la igualdad y resolución de conflictos desde un enfoque de género. Se trata de una iniciativa pionera que dará como resultado una serie de materiales didácticos que permitirán al profesorado de esta etapa educativa desarrollar valores y competencias basados en el respeto, la tolerancia y la igualdad entre niños y niñas. Continuando con la adolescencia y la juventud. Pues bien, continuando con la adolescencia y la juventud, el Gobierno regional incide en el fomento de relaciones sanas e igualitarias, como requisito fundamental para evitar conductas inadecuadas que pueden hacer que una relación problemática se torne en una relación violenta. El objetivo fundamental es el de romper la influencia de roles y estereotipos de género, promover los beneficios de una relación de pareja entre iguales, tanto para ellas como para ellos, y que sean capaces de identificar una relación tóxica enfrentándose a ellas y abandonándolas con éxito. Bajo esa perspectiva, se han puesto en marcha iniciativas tales como la de relaciones igualitarias basadas en la red de corresponsales juveniles, responsables del punto de información juvenil en distintos institutos de educación secundaria de la región. Se trata, pues, de una apuesta decidida por la educación no formal y el aprendizaje entre iguales, desde la convicción que no hay mejor transmisor de la información que una persona joven que otra persona joven. Además, la creación de materiales y posterior difusión se realiza recurriendo a las tecnologías de la información y comunicación con un fuerte componente ligado a las redes sociales. Usar su lenguaje, sus herramientas y sus canales de comunicación resulta imprescindible si queremos que las estrategias de prevención en adolescentes resulten exitosas. También se han desarrollado acciones específicas basadas en las nuevas tecnologías, como la aplicación para móviles Relación Sana. Esta aplicación cuenta con un cuestionario autoadministrable que permite a las chicas una primera aproximación para evaluar cómo es su relación de pareja, obteniendo un diagnóstico orientativo según sus respuestas. La aplicación también recoge una serie de pautas y signos de alerta, así como información sobre los recursos y marcación directa al 112 y al teléfono de cita previa de los CAVI. Este proyecto ha sido referente a nivel nacional, habiendo mostrado un especial interés por él tanto el Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad como distintas comunidades autónomas. En el área de la educación formal cabe mencionar la Máscara del Amor, un programa estructurado para educación secundaria que combina formación para el profesorado con sesiones con el alumnado. Este programa, por el que ya han pasado algo más de 7.200 estudiantes, 4.420 docentes y 199 institutos, tiene por objeto el desarrollo de un autoconcepto incompatible con la violencia y el entrenamiento para que puedan identificar futuras relaciones violentas. También, en el área de la prevención entre jóvenes, tienen los CAVI una labor destacada dentro de las actividades que realizan con la comunidad local. Así, el Gobierno regional ha puesto en marcha el programa de prevención e intervención en relaciones violentas en el noviago con menores adolescentes. Este proyecto está dirigido a formar a profesionales de equipos psicopedagógicos de institutos de educación secundaria en la detección de casos de chicas que sufren o pueden ser futuras víctimas en base a una serie de indicadores de detección. Además, se les dota de herramientas para derivar estos casos de los servicios especializados e intervenir con las chicas en los CAVI para evitar que esa violencia adquiera una mayor intensidad y gravedad. El Gobierno regional también pone a disposición de educadores y formadores, tanto en el ámbito educativo formal como no formal, el paquete educativo SHER, una experiencia en la que la región de Murcia participó junto a organizaciones de otros países europeos y que ha hecho posible la elaboración de un programa atestado con jóvenes de diversas nacionalidades. Señorías, estas son herramientas y proyectos o el propio proyecto basado en los corresponsales juveniles, que ya está siendo exportado a otros países como Suecia, lo que pone de manifiesto que la región de Murcia es un referente a la hora de implantar políticas innovadoras de prevención desde un enfoque que, en línea con las políticas europeas, considera la violencia de género como una cuestión de ciudadanía y de justicia. A lo largo de esta intervención les he relatado los aspectos más relevantes de los recursos de intervención y de las estrategias de prevención que lleva a cabo el Gobierno regional en materia de violencia de género. Con todo, hay otras adopciones que ayudan a generar sinergias entre recursos, a unar esfuerzos y, en definitiva, a proporcionar una atención más personalizada y más eficiente a la mujer y a sus hijos e hijas. Me estoy refiriendo a la coordinación que se erige como pieza clave a la hora de poner al servicio de las mujeres todos los recursos que la Administración dispone para atenderlas cuando se encuentran inmersas en una situación de violencia de género. Coordinación que se establece a diferentes niveles, tanto entre los propios recursos de la red como con otros departamentos de la Administración regional del Estado y con los ayuntamientos de la región de Murcia. En primer lugar, abordaré el punto de coordinación de órdenes de protección dependiente de esta consejería. Se trata de un servicio al que los juzgados y tribunales de la región deben de comunicar las órdenes de protección a favor de las víctimas de violencia de género, así como otras resoluciones judiciales relacionadas. A través del punto de coordinación es posible derivar a esas víctimas a los recursos especializados correspondientes, principalmente los CAVIS, y poder hacer así un seguimiento de la situación de la mujer, especialmente en aquellos casos en que se deteste una situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno regional también ha puesto en marcha el sistema integrado de gestión unificada de expedientes. Gracias al desarrollo de esta aplicación, podemos decir que es posible contar con una única base de datos, con toda la información de la mujer que haya sido recogida en los recursos que tienen acceso a ella. Esto reduce la victimización secundaria, evitando que la mujer tenga que relatar de manera reiterada su situación y, al mismo tiempo, optimizará la labor de los profesionales, ya que el personal de los recursos puede conocer en tiempo real su historial. Claramente, esto redunda en una atención integral más personalizada y coordinada. En la actualidad, toda la red regional de recursos contra la violencia de género está integrada en este sistema de gestión, lo que supone que más de un centenar de profesionales del 1-1-2, la red CAVIS, el centro de emergencia, las casas de acogida y el punto de coordinación de órdenes de protección, reagistran el trabajo realizado con las mujeres y con los menores a su cargo en un único entorno informático de gestión. Saliendo del ámbito de los recursos especializados, el Gobierno impulsó la elaboración y puesta en marcha del Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este protocolo se desarrolla al amparo de los dispuestos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece la necesidad de articular protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas Administraciones y servicios implicados. También, en el marco normativo autonómico de la Ley 7-2007, se establece en su artículo 46 que la comunidad autónoma, con el fin de dar una mayor efectividad en la prevención de la violencia de género y protección a las víctimas, fomentará la puesta en marcha de convenios y protocolos de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos jurisdiccionales, forense, ministerio fiscal, colegios profesionales, profesionales de los servicios sociales y de servicios especializados en violencia de género, personal sanitario y otros que intervienen, todos ellos, en la atención a las víctimas de la violencia de género. Forman parte de este protocolo el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, el Instituto de Medicina Legal, los ilustres colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, la Delegación del Gobierno, el Servicio de Atención a la Familia de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía, el equipo de mujer y menor de la Comandancia de la Guardia Civil de la Región de Murcia, la Consejería de Sanidad y Consumo, la Dirección General de Familia, Igualdad e Infancia, la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, el Servicio Regional de Empleo y Formación, la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Dirección General de Administración Local. Con el ánimo de ir actualizando su contenido, detectar áreas de mejora y hacer lo más adaptable a las demandas de las mujeres y a la situación y necesidades profesionales de las entidades implicadas, se ha establecido también una comisión de seguimiento del protocolo. Esta comisión realiza de manera periódica un análisis de su implantación, teniendo en cuenta las aportaciones de todas las organizaciones y organismos firmantes. Si bien estos esfuerzos de coordinación institucional son necesarios para garantizar unos estándares de gestión y atención especializada a la víctima, el Gobierno regional apuesta también por dar una respuesta local a la violencia de género. Los ayuntamientos son la institución más cercana al ciudadano y el municipio es el ámbito donde los ciudadanos desarrollan gran parte de sus tareas cotidianas. Desde ese enfoque, el Gobierno regional está inmerso en la implantación de las mesas locales de coordinación contra la violencia de género. Estas mesas son herramientas de coordinación entre profesionales de recursos de las tres Administraciones, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, que desarrollan su labor en el municipio y que tienen un papel activo en el proceso de intervención con las víctimas de violencia de género, ya sea como recurso especializado, ya sea como recurso generalista. Por ello, en estas mesas suelen estar presentes profesionales de entidades tales como el CAVI de referencia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales, Centro Sanitario de Detención Primaria y Centros Educativos. El hecho de que su mayoría sean profesionales de primera línea de intervención hace que las mesas locales de coordinación contribuyan a mejorar la detección precoz de casos, optimizar la coordinación de agentes, actuaciones y recursos implicados en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo una atención y respuesta más ágil y eficiente a las víctimas para mejorar su protección. Además, estas mesas tienen también encomendada la labor de diseñar, implantar y evaluar el impacto de actuaciones de sensibilización y prevención en el ámbito local, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos. En la actualidad ya hay 23 mesas locales de coordinación en funcionamiento y esperamos poder contar a medio plazo con una de estas mesas en cada uno de los 45 municipios de la región. Todos estos esfuerzos en materia de coordinación contribuyen también de manera decisiva a la difusión de la red de recursos, haciéndolas más visibles entre los profesionales y convirtiendo a estos en agentes activos en la prevención y detección de la violencia de género, con independencia de la entidad u organismo en la que desarrollen su labor. La puesta en marcha tanto del protocolo de coordinación interinstitucional como de las mesas locales de coordinación no sería posible sin el compromiso de esos profesionales que siempre fieles al marco de sus competencias están decididos a derribar barreras y a cooperar, entendiendo que por encima de cuestiones estrictamente laborales o administrativas existe un bien superior a proteger que es la integridad y la dignidad de la mujer. Vaya por ellos, en mi nombre y en el del Gobierno regional, el reconocimiento a su trabajo. Tras esta exposición podríamos recapitular en tres los grandes ejes de las políticas del Gobierno regional en materia de violencia de género. Primero, la consolidación de la red regional de recursos especializados, como pieza clave e insubstituible para garantizar la atención a las mujeres y a sus hijos e hijas, dándose satisfacción a sus necesidades y garantizando el correcto ejercicio de sus derechos. La puesta por la comarcalización de la red CAVI y el esfuerzo para difundir y asentar el conocimiento y el funcionamiento de los recursos entre distintos colectivos seguirán siendo líneas clave de nuestra actuación. Segundo, la implantación de estrategias de prevención dirigidas a personas adultas, profesionales y jóvenes, siendo este último colectivo de capital importancia para nosotros. Por ello, el Gobierno regional ha puesto en marcha y seguirá desarrollando iniciativas tendentes a fomentar la igualdad de género y las relaciones sanas e igualitarias entre adolescentes a lo largo de las distintas etapas educativas, adaptando los contenidos a los diferentes niveles de desarrollo personal de cada una y prestando atención tanto a los entornos educativos formales como no formales. En todas ellas, se prestará una especial atención a las nuevas manifestaciones de la violencia de género que surgen entre los jóvenes, especialmente a aquellas vinculadas al acoso y al control por un uso inapropiado de las tecnologías de la información. Y tercero, el impulso a la coordinación entre entidades y profesionales, que desde la Administración regional, central y local tienen un papel fundamental a la hora de dar una respuesta adecuada y cercana a la mujer. Para ello, seguiremos facilitando herramientas que potencien la cooperación, sensibilización en las distintas áreas y creando espacios y mecanismos para la coordinación profesional, sin perder de vista, que todas las actuaciones y procedimientos deben tener a la víctima como centro y prioridad. Además, quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que el Gobierno regional trabaja ya en un nuevo proyecto de ley sobre violencia de género. Si bien es un texto que aún no ha iniciado su trámite parlamentario, sí les puedo adelantar a sus señorías que será una ley pionera al contemplar determinados aspectos que, aunque han sido anunciados por el Gobierno de la Nación, aún no son contemplados en la legislación estatal. Me han escuchado a lo largo de esta intervención hacer reiteradas referencias a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas de violencia de género. Pues bien, esa será una de las novedades de mayor calado que introducirá esa ley, dado que se reconocerá a estos menores la condición de víctima, ya sea por haber sufrido la violencia de un modo directo o indirecto. Esta norma, insisto, destacará por recoger todos los avances y desarrollos sociales y administrativos que se han producido en los últimos años y elevará a rango de ley muchos de los mecanismos y medidas que hoy le es expuesto desde esta tribuna. El objetivo no es otro, sino dotar de un carácter de permanencia y de un respaldo legal explícito a todas aquellas actuaciones y recursos que se han mostrado útiles y beneficiosas para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley que nace desde la experiencia del trabajo intenso del Gobierno regional durante los últimos años, pero también será un texto innovador y de marcado carácter europeísta, en tanto que recoge el espíritu de los últimos textos de referencia en Europa, como la Convención de Estambul de 2011, ya firmada por España, o las directrices de la Convención Europea a través de acciones tales como el programa DANE III, de la Dirección General de Justicia, en el que la comunidad autónoma ya ha participado a través de diferentes proyectos. No cabe duda, señorías, por tanto, de que el compromiso del Gobierno regional en la lucha contra la violencia de género es inequívoco, en clara consonancia con una sociedad que cada vez con mayor fuerza desprecia las discriminaciones por razón de género. Se trata de una prioridad para este Gobierno, no solo en términos presupuestarios, como demuestra el hecho de que no ha habido modificaciones a la baja en el año 2014, sino también de una prioridad política, como ponen de manifiesto la batería de recursos y estrategias que les he relatado en esta intervención. Una amplia batería de medidas con la que se ha logrado atender y apoyar a las víctimas para que denuncien, atender a los menores que conviven con ellas, prestar especial atención a las personas que, además de sufrir violencia de género, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, concienciar e involucrar a toda la sociedad y, ante todo, mejorar las posibilidades de las víctimas de rehacer su autonomía, ofreciéndoles todo el apoyo para hacerse. Los datos de la red regional de recursos contra la violencia de género evidencian su efectividad, que no hace más que visibilizar el problema y demostrar que cada vez más las víctimas conocen mejor los recursos puestos a su disposición por la comunidad autónoma y, por tanto, acuden a nuestra red, acuden a ella en busca de atención integral, atención jurídica, social y psicológica. Estos resultados se construyen con el continuo esfuerzo y trabajo del Gobierno regional en un entorno económico difícil, en que la Administración autonómica, en consonancia con el resto de las Administraciones públicas de otras comunidades autónomas y el propio Estado, se han visto obligados a elaborar presupuestos a la baja en los últimos años. No obstante, siempre ha habido un empeño en que aquellos colectivos que resulten más vulnerables en este contexto sigan contando con todo el apoyo y con los resortes precisos para hacer frente a sus problemas y necesidades. En esa línea, la lucha contra la violencia de género ha sido, es y será para este Gobierno, un área de atención prioritaria, tanto en lo que respecta a la atención de las mujeres víctimas de esta violencia como de sus hijos y hijas. A este respecto, el presupuesto de la comunidad autónoma en el programa 313P, prevención de la violencia de género, no solo ha atendido todas las necesidades globales de las mujeres víctimas de violencia de género, fomentando el desarrollo de modelos sociales, educativos y culturales que favorezcan el principio de igualdad de trato, sino que, además, ha consolidado los proyectos prioritarios. El Gobierno tiene el pleno convencimiento de que una sociedad no puede ser plenamente libre y justa mientras exista violencia de género. Se trata, señorías, como he señalado anteriormente, de un camino largo, no exento de dificultades y barreras, pero esos números y programas que hoy han escuchado también están plagados de pequeños éxitos cada vez que una mujer es capaz de salir de esa espiral de violencia y recuperar su dignidad y las riendas de su propia vida. Cada vez que una chica se decide a decir no a una relación tóxica que coarta su libertad o cada vez que un chico o una chica joven reflexionan y dejan atrás palatones de conducta que perpetúan la desigualdad. Todo ello nos lleva a estar satisfechos del trabajo realizado, pero no acomodarnos, pues el objetivo último es la erradicación de la violencia de género. Por ello, el Gobierno regional seguirá trabajando para prevenirla y dar respuesta adecuada a quienes la sufren. La actuación continua de los programas de prevención y la mejora constante de los servicios proporcionados por nuestros profesionales en los recursos especializados y en los generalistas serán, sin lugar a dudas, las líneas de trabajo prioritarias de este Gobierno en un futuro más inmediato. En definitiva, el Gobierno regional seguirá trabajando para eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer en nuestra sociedad y en el desempeño de esa labor espera contar con el apoyo y colaboración de esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Aplausos. El Gobierno general de Intervenciones tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Socialista. En su nombre, la señora Clavero. Muchas gracias.